El día de hoy, mi cumpleaños, Lenny, estamos bajando de lo mejor. Esto lo va a enseñar para Karen Gerazo. ¿A qué tal? La gente bonita está presente hoy, la gente que está disfrutando y bailando y gozando. Ok, vamos, vamos, sigamos, vamos, 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 vamos a comenzar. Para el viejo Daniel, el amor de su vida, cantonena de vida de Salvador, la gente de Badeón 5, Lurigacho, para Freddy Sijera, ahí, Gerito Yonata, Ayolita Blores, Yoni Galarza, con Ariel, Yoni Mil, Internacional, con Ariel, con Saol. Su vida gemera, me dejó compartir, su vida gemera, dejaste sabidlo, ya no crees el amor, ya no crees el amor, ya no quiero su vida, ya no quiero nadar, bien al año dalito, mi compañero, yo no recuerdo si tú y yo, ya no quiero nadar, si no está contigo, ya no quiero nadar, si no está contigo. Para Lenny y Pati Si supieran que verán, me dejo tu partida Si supieran que verán, me cago sanito Que no agregue el amor, me va a sonar tu corazón Que no quiero subir más, que no quiero nada En la noche en los litos, mi caballero Y ahora lo recuerdo Yo no quiero nada, si no estás conmigo Yo no quiero nada, si no estás conmigo Buenas tardes para Fieri, la parte de su papá, Benito Yonana Ahí está la gente valiosa que sigue tomando, que sigue bailando, gozando, drogando Salud, salud señoras y llenables Policumlario Ledi Ya estamos aquí para bailar, para gozar, para tomar con la cumbia de todo el Perú Único, la nación y los chicos de los jóvenes de Reaccional Salud, salud señales Para Viganza, Víctor Para Viganza, Chacal Con Rachito, Quince de Olores, Angelito Para Lucero y Leonor Para el viejo Daniel, Zamora Antonella y el vía El Salvador Víctor Para Freddy Silvera, ahí en el pabellón 5, Luligando Vamos, Vieni Departes, besitos, de vista y de vista Solo vino un pollo de galleta Para retirarnos de ese lugar Que todo momento no atrevesar Soy una chorita de más valor Soy una chorita de más valor Oye, para Viganza, Curia Repito, Nuevo Perú Ahora, bajo pelota Dile a tus manitas, no volverás Lejos, muy lejos, muy lejos Por Viganza Con el suco rancho, ladrón Con el suco rancho, ladrón Que río, que río, que río Solo puede besar para... Que diga Larsa Ángelo Solo para Ángelo Para Omar, Antoni, Cati Angelita Flores La caja de San Juan de Lorigano Para Ángelo Omar Cani Maravillosa Andari Oye Jeffrey, Lagustino Jerico, Jonathan Jerico Solo vino un pollo de galleta Para qué Para la vida no desea En estos momentos No es triste No lleno de chorita de más valor No lleno de chorita de más valor Buéngalo, buéngalo, búnsalo, búnsalo Para Beco, la gente, cuando chico Dile a tu mamita Dile a tu papito No volverás Le pongo el lejito Por mí Con el suco rancho, ladrón Con el suco rancho, ladrón De la mano Troma de Zaymaraz De su amor Ana Hijane Rael Zagrao Madero Con cariño Arriba de los chaneros ¿Dónde están los chaneros? Con la mano para arriba Zanales La bachana Ay, ay, ay Está tan bueno todo La gente de Marquita Que está presente tomando Bueno, picosito Yoni Galacta Angelita Flores Bueno, Dieri Andoli Ángelo Eseguaro Beco Cuatro chicos Omar Buenamar Andoli Ángelo Maracani San Juan Rigatio Bojanillo Ahí Y la mano se arriba Ey, ey Y la mano se arriba Ey, ey Y la mano se arriba Ey, ey Qué rico Para leer y decimos feliz Un rejano Como dice canto chico Cervejita Ni con amargo Es un pan de mi desgracia Cervejita Ni con amargo Tú no en el Quieres sí Por dónde voy Yo siempre te encuentro Y olvidarte Tú no me dejas Por dónde voy Yo siempre te encuentro Y olvidarte Tú no me dejas Ay Cervejita Ni con amargo Quiero olvidarte Pero no me dejas Solo volví Cerecita Ahí Para Lucero Y Leonor Para Chato Carlos Borrachito Aldair Changa Hoy está el Chacal Y Sara Flores Ahí Chato Carlos Aldair Changa Es el Chacal Angelino La va muy bien Por tu culpa Mira cómo baila Mira cómo baila Sí 15 de enero Ay, ay, ay Y de acá nos vamos A la cevichería Furia del mar Vamos a comer El rico ceviche De berluza Furia del mar Cebichería Furia del mar La paniguela de potas Y el nuevo plato La cevichería Furia del mar La pachamanga De maricos Pachamanga De maricos De tierra De tierra De suelo De suelo De suelo Y Pablo Para Cali Rubinho Para Ioizzi Para Venecina Para Lermo Aquela brillosa 15 de enero